Muy buenos días a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky. Después de esta ausencia, quiero agradecer a mi compañera Evelyn Jiménez que estuvo acompañándolos, brindándoles toda la información y como siempre, saludar a todos aquellos que nos ven en el canal 13, el canal La Familia Mantense. Vamos a ver qué está pasando el momento en la República Mexicana, que como ya le había dicho anteriormente, tenemos las afectaciones de este frente frío, el número 2 de la temporada, que está generando una elevación drástica en la probabilidad de presencia de precipitaciones hacia el norte y noreste de la República Mexicana. Esto abarca Tamaulipas, Nuevo León y ligeramente Coahuila. Todavía tenemos probabilidad de precipitaciones elevadas en el transcurso de estas próximas 24 a 48 horas. Todavía estas lluvias van a ser mayormente importantes para la noche del día de hoy, así que no lo agarre desprevenido esta probabilidad de precipitaciones. Este frente frío número 2 se mantiene con características de semiestacionario. ¿Qué significa esto? Que se desplaza adentrándose al Golfo de México y luego se queda quieto en un solo lugar. Esto hace que, bueno, continúe generando estas precipitaciones elevadas. Tenemos un viento al momento de componente norte a una velocidad estable, no tenemos de nada que preocuparnos. Y esta ligera zona de inestabilidad que al momento ya ha entrado en proceso de total disipación porque ya estuvo generando precipitaciones hacia las zonas, sobre todo, de Veracruz, San Luis Potosí y hasta Hidalgo. Mucha atención con estas lluvias porque, sobre todo, se podrían estar intensificando en el transcurso de la tarde-noche del día de hoy. También precipitaciones por esta línea de convergencia que estamos viendo en la zona de la península de Icatán. De hecho, en gran parte de nuestro país va a estar lloviendo el día de hoy. Hacia la zona norte-noreste por esta banda frontal, por el frente frío número 2 de la temporada. Tenemos zona de inestabilidad, bueno, esta zona ya muy debilitada, frente a la costa de la zona de Veracruz en el Golfo de México, adentrando nubosidad e incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones, sobre todo hacia la zona central de la República Mexicana. Esta línea de convergencia que está afectando la península de Yucatán, Golfo, Eitz, Motehuantepec, tenemos registro de precipitaciones ya al momento de carácter ligero y disperso. Y esta amplia línea de convergencia que, como podemos ver, está abarcando desde Sonora hasta llegar a la zona del occidente de nuestro país y, bueno, generando inestabilidad hacia la zona central también. ¿Por qué? Porque como a lo largo de todo su eje se va a estar incrementando la probabilidad de presencia de lluvias, sobre todo en las zonas altas con intervalos de chubascos. ¿Qué pasa al momento con la tormenta tropical Roslin? Roslin continúa su desplazamiento alejándose por completo de nuestro país, solamente algunos desprendimientos nubosos va a ser lo que va a estar generando incremento ligero en la probabilidad de precipitaciones vespertinas y nocturnas en el transcurso del día de hoy a la zona de Baja California. Y, bueno, pasando a otro punto muy importante, le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el precio de alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere el telefónico y sepa activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que es bueno, informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Aún hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? Pero antes le quiero recordar que usted me puede seguir a través de mi cuenta de Twitter para cualquier duda, pregunta o aclaración del pronóstico del tiempo, no solamente en nuestra zona conurbada, sino en cualquier parte de la República Mexicana. Es arroba marseunda. Así de fácil, arroba marseunda. No se vea ni se duerma y mucho menos le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Muy buen día, ya saben, al momento vamos a ver las condiciones, cómo amanecimos en este miércoles ya a mitad de semana, que como le recuerdo desde al principio de este noticiero le he comentado que continúa el pronóstico de lluvias, tanto para el día de hoy como para estos próximos tres días. No se confíe porque en un periodo corto de tiempo, por ejemplo una hora deje de llover, las lluvias se prevé que sean intermitentes durante gran parte del día de hoy y al momento estamos alcanzando una mínima de 23 grados centígrados. Misma sensación térmica, la máxima para el día de hoy. Se espera que esté oscilando entre los 28 a 29, muy muy agradable. Sensación térmica que pudiera llegar a los 30, nada de qué preocuparnos. Humedad obviamente elevada en un 94%, punto de rocío 22 grados centígrados. Al momento, el último reporte, tenemos que el oleaje, a pesar de que tenemos lluvias, ustedes pensarán se estará alterando, no, no tenemos ningún problema, se mantiene de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. ¿Por qué? Porque los vientos al momento no se están alterando en cuestión de su velocidad. Son de componente norte para una velocidad muy muy estable, entre los 13 a los 16 kilómetros por hora, nada de qué preocuparnos. Presión atmosférica ligeramente baja en los 1011 milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito y desafortunadamente no pudimos ver el sol y en gran parte del día de hoy no vamos a tener presencia de sol, vamos a tener un cielo mayormente nublado, tenemos presencia de nubosidad densa en nuestra zona sur de Tamaulipas y al momento, bueno, ya sabemos que la salida del sol fue a las 7 con 21 minutos y la puesta vuelo a caso será a las 19 con 21 minutos igualmente. Falta una sección más del pronóstico del tiempo donde lo voy a estar mostrando detalladamente las condiciones para estos próximos tres días por si usted tiene planes. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Como ya le había comentado, continúa el pronóstico de precipitaciones para estos próximos días y, bueno, probabilidad de lluvia es que se mantiene hasta en un 60%, la mínima se mantiene estable en los 24 grados centígrados y la máxima entre los 29 a 30. Estas lluvias pudieron estar acompañadas de actividad eléctrica, así que mucha atención con esto. Hacia el fin de semana ya nos recuperamos y baja ligeramente para el sábado a un 20% la probabilidad de precipitaciones. Esta ya fue la última emisión de pronóstico del tiempo, pero aún hay más detalles de punto de vista. No se vayan.